No escuchar a la gente. Si vos le solucionás el problema del día a día, ganás el 50%. Y lo que no se solucionó en esta gestión de gobierno es el día a día. El dejarme circular como corresponde por la calle, sea en Capital Federal, en la provincia, donde sea. Fijate bien el gasto en relación a lo que después tenemos que pagar. Hacé trabajar a todo el mundo. No, vos sí, vos no, vos no, vos no, vos no, vos sí, vos no, vos no. Entonces, es lo más simple, simple. Tengo en línea a Federico Bert, es líder de investigación y desarrollo de Movimiento CREA. ¿Cómo te va, Federico? Buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda el campo, Federico? Contame un poquito. El campo mantiene su ritmo, a pesar de que no es ajeno a la variabilidad macroeconómica que tiene el país. Si uno mira qué es lo que está haciendo el hombre de campo hoy, ve que el que hace agricultura, soja, trigo, maíz, mantiene sus planes de siembra y de hecho sembró una cantidad récord de trigo. El que cría ganado para producir carne mantiene las expectativas hacia futuro que tenía hace un tiempo atrás, aunque no la esté pasando del todo bien y como consecuencia de eso está pensando en aumentar su rodeo o en incorporar más tecnologías. Y en la lechería sí es un poco más compleja la situación porque es la que peor la está pasando en este momento por una sumatoria de factores. Cuando decís, a pesar de que hoy no la está pasando demasiado bien, ¿por qué? ¿Cuál es el inconveniente hoy? Bueno, hay una suma de factores, como siempre, ¿no? Las cosas complejas no tienen explicación simple. Venimos de una sequía que fue muy fuerte y afectó mucho a todas las actividades, la agricultura, la ganadería, incluso los cultivos regionales, ¿no? Tan fuerte fue que fue, ayer conocimos los datos de cómo impactó en el crecimiento del país esta sequía. En junio. Viste, son los datos de junio. Exactamente. Eso sin duda marcó o marca la sequía, la realidad que está viviendo el productor. Después también, algunas de las variaciones en la macroeconomía, en algunas de las variables macroeconómicas, impactan de manera diversa en el sector. El cambio en el tipo de cambio circunstancialmente da algún respiro o alguna ventaja a los que producen granos. Porque son exportadores. Porque son exportadores. Si bien se cobra en pesos, tiene un precio de referencia en dólares. Tiene una cartera de insumos muy dolarizada también, pero por lo menos tu producto también está dolarizado. Mientras que en la ganadería y en la lechería ambas producciones venden y tienen como referencia precios en pesos y tienen una parte de su canasta de insumos dolarizada. Entonces, de repente se vieron con sus costos muy aumentados y con sus precios de ventas que casi no variaron. Bueno, dentro de todo es un sector que tiene venta. Imagínate quién tiene que elevar el costo fijo y después no tenés venta. Ahí es mucho peor el momento, ¿no? Sí, sin embargo, lo que pasa, el ritmo del consumo en términos generales también afecta el consumo de leche y el consumo de carne y eso se nota relativamente rápido. Como cuando cae el poder adquisitivo cae el consumo de leche, de lácteos principalmente y el de carne... ¿Eso está ocurriendo hoy, Federico? Estamos viendo algunas variaciones negativas en ese sentido. Se consume menos leche. Mirá vos, es primerísima necesidad, ¿no? Sí, hay variaciones siempre estacionales y por supuesto atadas a la macroeconomía del país, ¿no? No es que nunca antes vimos esto, pero eso también quería, tal como vos lo planteabas, el consumo también le llega directamente, las variaciones en el consumo también le impactan directamente. Sí, claro, claro, claro. Bueno, y si querés lo agravamos yendo a la lechería, vos a la vaca la tenés que ordeñar todos los días. Sí, claro. Y algo tenés que hacer con lo producido, ¿no? Sí, 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 exactamente. Está bien. Hay posibilidades de que la leche fluida, digamos, que no se consume, se destine, en la medida que la capacidad productiva lo permita, a quesos u otros productos más elaborados que tienen un periodo de duración mayor. Claro. Pero, en definitiva, sí, la cadena la atraciona el consumo. Sí, sí, entiendo perfectamente. Y en cuanto a los insumos, alguno se puede preguntar, pero a ver, un tambo, tenés las vacas, comen pasto y dan leche. No, no, tengo entendido que parte del alimento se compra y es parte de ese alimento que también se exporta y como se exporta te lo venden en dólares al tambero. Exactamente, tal como lo decís. Para que te des una idea, en términos muy generales, casi el, o alrededor del 70% de los costos que tienen tamberos están dolarizados. Están dolarizados porque, más allá del pasto, la dieta de los sistemas leches, de las vacas lecheras, ha ido cambiando y hoy en día es mucho más dependiente de granos, que como decía en algún momento de la conversación, tienen un precio de referencia en dólares. También todo lo que es mantenimiento de maquinarias tiene algún componente asociado al dólar y entonces eso es lo que hace que la canasta de costos de la lechería esté en una proporción importante dolarizada. Qué increíble, pasan los años y no le encuentran la vuelta a ese sector, a la lechería. Sí, es un sector que le ha pasado bastante mal en los últimos años. De hecho, hace varios años, casi dos, bueno, un poco más de una década, que la producción total de leche de Argentina no cambia, se mantiene en el orden de los 10.000 millones de litros y eso no es todo, lo que ocurre también es que la cantidad de tambos ha ido disminuyendo significativamente y eso tiene, más allá del impacto en la producción, un impacto social y económico importante. Y exportar en el sector, ¿qué se exporta? ¿Leche en polvo? ¿Centrifugado, polvo y se exporta? Se exporta alrededor de un 20% de la producción, eso varía año a año y exportamos de alguna manera lo que sobra, por eso tampoco somos una garantía de exportación para los países que nos compran, porque depende mucho de lo que exportamos, de cuánto producimos, sí, se exporta una parte importante de leche en polvo. Te mando un fuerte abrazo, Federico, gracias. Gracias a ustedes, Eduardo. Gracias, Federico Bert. Gracias.